¿Su nombre? Yasmin Cruzosa Yasmin, ¿qué tiene usted? Bueno, pues hace unas horas apenas, yo quería prepararme para venir aquí a la iglesia y no podía levantarme de la cama porque me dolía todo el cuerpo y la cabeza, sentía que me iba a estallar y de momento cuando le pregunté a mi hijo que está ya aceptado la hora y le dije ¿qué hora es? me dice son las doce y media y abrí mis ojos y le dije que porque había tanto humo en la casa que se había dejado en la estufa algo encendido y me dijo que no, yo estaba muy preocupada y le dije por favor hijo no me dejes aquí, llévame a la iglesia, aunque sea en un taxi como puedas pero ayúdame a levantarme y a vestirme para irme porque me dolía todo el cuerpo y la cabeza y veía nublado y me dolía mucho el oído y todo este lado de mi cabeza y gloria a Dios bendito sea Cristo que veo bien, no quise asustar más a mi hijo porque yo sabía que lo traía preocupado llegando aquí le dije dile a un obrero que terminando oren por mí porque yo me siento muy mal pero gloria a Dios ya estoy bien, ya está bien, estoy bien para que todos crean que aquí el Espíritu Santo se aviva en grande manera tengan fe que nadie les desquicie de su fe porque a veces hay personas allá afuera que luego le dicen a uno cosas no lo crean porque Dios es un Dios vivo, mírenme a mí hoy y se veía borroso, todo borroso, le dolía todo el cuerpo, todo el cuerpo me dolía que es lo que no podía ser, mi cabeza para moverla yo llegué y estaba así sentada así con mi mano aquí porque no soportaba muévase la cabeza, el cuerpo, agáchese por favor, ya no duele, se ve bien, ya no ve borroso, veía todo nublado como cuando tienen algo en la lumbre y se está quemando y se llena la casa toda como de un humo a ver, a ver, vamos a hacer la prueba aquel señor que está allá en el fondo, que está haciendo ahora está levantando sus dos manos y trae una camisa como color se ve como grisecita, como verdecita, oscurita así y trae un chalequito oscuro, es un señor ya de edad diga gracias a Dios ven fuerte para Jesús Jesús vive Jesús está vivo, amén gente como dijo la señora, basta creer porque cuando no viene, con fe, los milagres suceden gracias a Dios, una señora más curada no veía y ahora sus ojos fueron restaurados gracias a Dios gracias a Dios